Tendría que decir que no, a todo lo que estoy sintiendo A este amor que no tengo derecho, a este amor que ha llegado a destiempo Tendría que arrancarme la piel, que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme hasta el alma, cambiarme de mundo, cambiarme de planeta Pero no puedo, es que no quiero, por más que te aparte de mi pensamiento, siempre a ti regreso Y es que no puedo, no puedo, no puedo, si es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te aparte de mi pensamiento, siempre a ti regreso Tendría que decirte no, a todo lo que estoy sintiendo A este amor que no tengo derecho, a este amor que ha llegado a destiempo Tendría que arrancarme la piel, que me dejaste a mitad de querer Tendría que arrancarme hasta el alma, cambiarme de mundo, cambiarme de planeta Pero no puedo, es que no quiero, por más que te aparte de mi pensamiento, siempre a ti regreso Y es que no puedo, no puedo, no puedo, si es que no quiero, no quiero, no puedo Por más que te aparte de mi pensamiento, siempre a ti regreso Pero no quiero, no quiero, no puedo, quisiera poner en ti la huella de mi deseo Pero no quiero, no quiero, no puedo, es imposible vivir si no tengo el calor de tu cuerpo Pero no quiero, no quiero, no puedo, se revuelgan mis ansias pensando en volver a hacerlo Pero no quiero, no quiero, no puedo, y soy como un esclavo de tus caprichos de sexo Pero no quiero, no quiero, no puedo, quisiera poner en ti la huella de mi deseo Pero no quiero, no quiero, no puedo, cada día que pasa más necesito tu aliento Pero no quiero, no quiero, no puedo, si necesito tu amor para sentirme contento Pero no quiero, no quiero, no puedo, que va, no quiero, no puedo Escúchame, no puedo, no quiero